Francia, 1961. Se estrena la película Una mujer es una mujer, bajo la dirección de Jean-Luc Godard, uno de los precursores y directores consagrados de la Nouvelle Vague, una nueva forma de hacer cine en Francia muy característica y fresca, de tal forma que ha quedado considerada como la última gran revolución del cine, o al menos la más importante y decisiva. Entre sus características destacan la importancia de la figura del director, el bajo presupuesto de las producciones, la estética caótica unida a un guión improvisado por parte de los actores y actrices modernos, y los temas juveniles y ligeros, combinados con, en ocasiones, cierto tono de protesta. En concreto, Una mujer es una mujer pertenece, como ya hemos dicho, a la filmografía de Godard, y se trata de un filme dotado de un tono propio de la nueva ola juguetón, pícalo y descarado, que hoy analizaremos en profundidad a través del código narrativo y la estética empleados en ella. Una mujer es una mujer sigue la historia de Angela, una chica francesa y joven aparentemente de lo más normal, que parece vivir una vida sin grandes problemas. Su figura representa en principio a las mujeres modernas de su tiempo, porque es femenina, coqueta, juvenil, desenfadada... Pero sin embargo, lejos de tener una ocupación corriente, Angela trabaja en el Zodiac, un club de striptease que está de moda en su ciudad, lo que ya de primera choca con el disfraz de chica corriente que ella luce durante el día. Sin embargo, no es eso todo lo que ella espera de la vida, pues como observamos durante todo el filme, ella expresa de diferentes maneras su deseo desde el artista de comedias musicales. Angela algo más que el Zodiac, pese a que en principio vemos que ella está más que acostumbrada y que es feliz con la vida que lleva. Más adelante, seguimos su día a día y su peculiar relación con su novio Emil, con el cual comparte casa. Están muy enamorados a pesar de parecer muy distintos, pero igualmente vemos como durante toda la película muestran ese amor y mantienen su pasión a través de provocaciones mutuas continuas, que suelen acabar en peleas infantiles y comportamientos hostiles hacia el otro, hasta reconciliarse nuevamente. Viven por tanto en un bucle continuo. Lo que desencadena el conflicto y acción a mitad de la película es la petición insistente que Angela le hace a Emil. Ella quiere tener un hijo y no para de repetírselo durante la cena. Aunque él responde con evasivas y sin dar grandes explicaciones, ella no deja de intentar convencerle por diferentes vías, hasta que desiste. De repente se le ocurre llamar al mejor amigo de Emil, al Zed, del que sabemos que también está enamorado de ella. Y aunque Angela nunca querría tener nada que ver con él, piensa que sería ideal para darle ceros a su novio. Y así conseguir que éste acceda a dejarla embarazada. Emil, que aparentemente está muy seguro de que Angela le quiere, decide poner la prueba y manda a Alfred que suba. Después de este momento la película avanza mientras Angela sigue citándose con Alfred y trabajando en el club. Y Emil por su parte manda seguir la pista de Angela para saber qué hace en todo momento. Finalmente, y después de muchos juegos sucios por parte de los dos, Angela acaba dando por perdida su relación con Emil si no tiene un hijo con él y se nos insinúa que se acuesta con Alfred, porque ella piensa que él puede darle lo que su novio no quiere. Cuando Angela se lo cuenta a Emil, siembra la duda de que podría haberse quedado embarazada de Alfred, por lo que él decide que acostarse con ella es la solución para así quedar tranquilo, pensando que él es el padre. Finalmente nos queda la duda de si todo ha sido un juego más de Angela para que Emil cayera en la trampa, o si todo cuanto ya ha hecho ha sido real. En los últimos segundos de la película Angela nos utiliza para mirar a cámara y decir no soy enfame, soy una mujer. Y así resumir su condición difícil como mujer, pero también para hacernos ver que aún así ha salido a conseguir lo que quería. París, durante los primeros años del siglo XX, era el epicentro del arte, con corrientes como la Revolución Bohemia, que se centraba en el amor y en la belleza de las cosas. Francia, durante estos años, tenía el monopolio de la producción cinematográfica, pero la perdería más tarde con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Tras esta guerra, la generación de artistas jóvenes no quería centrarse en la guerra y en sus desgracias, sino en profundizar en un arte basado en lo onírico. París, aquí sigue siendo el epicentro del arte, con numerosos movimientos artísticos y revistas que los respaldaban. Tras la Primera Guerra Mundial, Francia salió victoriosa de todos los tratados de la Conferencia de París, a pesar de las numerosas pérdidas humanas y materiales que sufrió durante la guerra. Pero gracias a estos tratados, el país no se quedó estancado económicamente. No obstante, el crack de 1929 y su consiguiente crisis económica mundial hizo que Francia perdiese esa estabilidad económica que había conseguido tras el fin de la guerra, dejándola en bancarruta. Esta situación económica provocó numerosas confrontaciones sociales. Tras declararle la guerra a Alemania al invadir Polonia, Francia es ocupada en 1940 por los nazis. Esta ocupación provocó en Francia un profundo sentimiento de humillación e inestabilidad política. Sin embargo, la propia población utilizó sus fuerzas para reforzar la identidad nacional. Con respecto al audiovisual, durante los cinco años de ocupación nazi, la población francesa se perdió todos los clásicos audiovisuales que se estaban estrenando en Francia, como Casa Blanca. Esto provocó que, tras la guerra, la población francesa acogió con más fuerzas la llegada del cine. Esto creó una nueva corriente de jóvenes que tenían ganas de crear nuevos tipos de cine. París aquí deja de ser el epicentro del arte y pasa a ser los Estados Unidos. No obstante, su creación artística fue numerosa, como hablaremos más adelante. Como os he dicho anteriormente, la humillación que suscita a los franceses la ocupación de su país por los alemanes fue la chispa de una necesidad de reforzar su identidad nacional. En los cinco años que dura dicha ocupación, los franceses reciben la llegada del cine a través de diversas obras de grandes directores, como Hitchcock u Orson Welles. Y en respuesta, los más jóvenes dan luz a un arte distinto, una nueva corriente. La nouvelle vague es como se denomina esta corriente, una ramificación de los nuevos cines que surgen entre los años 50 y 70, que aportan frescura e innovación a la fórmula ya conocida. Esto se debe a que sus creadores, los jóvenes franceses que ensoñaban un cambio en el panorama cinematográfico, veían deterioro en el cine convencional. Entendían que el cine debía ser más consciente de su propia naturaleza, por lo que lo construyeron a través de la búsqueda artística de la verdad humana y su exposición más sincera. Las mayores fuentes de influencia en el desarrollo de la nouvelle vague fueron el cine negro y el neorealismo italiano, muy tratados en Estados Unidos entre los años 40 y 50. Para las discusiones sobre la realización de este nuevo cine, los intelectuales, como André Bassan, entre otros, empleaban revistas especializadas que servían como foros artísticos. Más allá de las revistas, también surgieron algunos ensayos que criticaban aquel cine convencional contra el que batallaba la nouvelle vague, como un escrito en 1953 por Truffaut, titulado Una cierta tendencia en el cine francés. Algunas de las características más destacadas de este periodo y de esta nueva forma de hacer cine fueron los diálogos improvisados, la grabación en localizaciones reales, la presencia de más producciones de bajo presupuesto, la grabación de sonido en vivo, el jump cut, con el que se producía una elipsis cortando una escena y saltando a otra más adelantada en el tiempo, y la popularización del plano secuencia. Podemos destacar tres personajes principales dentro del filme. Como máxima protagonista tenemos a Angela, una chica de apariencia dulce, inocente y soñadora, pero que en realidad esconde una faceta mucho más explosiva debido a su ocupación de stripper en el Zodiac. En una de las primeras secuencias de la película vemos que ha incorporado tanto este trabajo a su día a día que ya para ella es una rutina, moviéndose por el club por inercia. Es un personaje que nos muestra a una mujer dual, por un lado seductora y poderosa por encima de los hombres, debido a un carácter fuerte, pero infantil y que aprecha en su relación con Emil, ya que las tácticas de que ella emplea con el resto de los hombres con él no sirven más que para provocar peleas absurdas y comportamientos infantiles por parte de los dos. Al final, es simplemente una mujer que dentro de su desastre tiene la suficiente inteligencia y audacia para encontrar la forma de poner todo en orden. Tal y como ella dice en su canción, puede parecer un ángel, pero puede ser muy, muy cruel. En el caso de Emil y Alfred, vemos a dos hombres muy diferentes enamorados de la misma mujer, que juguetea con ellos a conveniencia, pues se nos muestra una mujer desesperada por llamar la atención y ser escuchada. Emil es duro con ella, pero no es más que una anexión al personaje de Angela, sin el cual no existiría conflicto. Es cerco e infantil y siempre acaba entrando a las peleas de Angela porque le gusta el juego y queda algo de encima. Al final, se nos muestra como un hombre enamorado, pero que es incapaz de dejar el orgullo atrás por no querer sentirse doblegado. Alfred, sin embargo, no deja de intentar conquistar a Angela, pero al final acaba entrando en su juego y siendo manipulado a conveniencia de la situación de la pareja formada por su mejor amigo y la mujer de la que está enamorada. En cuanto a los actores, cabe decir que tenemos a Anna Karina, una de las musas de la Nouvelle Vague en el papel de Angela. Cabe destacar que en el momento en que nos encontramos, muchos de los directores de la Nouvelle Vague reducen sus elencos a personas cercanas a su entorno, como novias, amigos o esposas. Es el caso de Anna Karina, que estuvo casada con Godard hasta el 67 y durante dicho matrimonio realizó varias colaboraciones con el cineasta. Alfred está interpretado por Jean-Paul Belmondo, conocido también por Babel en Jimmy Jules, y Emil por Jean-Claude Brialy. Y ambos son actores estrella de la Nouvelle Vague, contando los dos con cerca de 100 películas dentro de su trayectoria. Durante la Segunda Guerra Mundial, el papel de la mujer cambió radicalmente. Esto se debe a que mientras que los hombres estaban en la guerra, las mujeres ocuparon los puestos de trabajo que ellos tenían, aunque con el fin de la guerra volvieron a sus ocupaciones anteriores, cuidar de la casa y de la familia. En cuanto al feminismo, en Francia, el movimiento sufragista estaba presente desde finales del siglo XIX. Incluso hace años antes del estreno de la película, se publicó el libro feminista por antonomasia, el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Esta película es bastante revolucionaria en el sentido de la liberación sexual de la mujer, puesto que vemos en pantalla a la propia protagonista haciendo cosas que en un par de años serían imposibles, como el hacer un striptease cantando sobre sus pragas y sus pechos, entre otras cosas. Incluso, al principio de la película, podemos ver a una mujer completamente desnuda tapándose los pezones. Esto entra en contraste con el cine que se llevaba haciendo desde su descubrimiento. Un cine que lo único que hacía era fortalecer la típica imagen de la mujer como ángel protector de la casa y de la familia. Sin embargo, en Una mujer es una mujer, Godard recibe presentarnos una figura que rompe con los estereotipos tradicionales. Una mujer stripper, libre y segura de sí misma. Durante esta época tenemos que destacar las figuras de actrices como Brigitte Bardot o Anna Karina, que revolucionaron el cine con su forma de vestir y de actuar. La iluminación y el sonido en esta película son bastante característicos, siendo además dos elementos muy tocados por el espíritu innovador de la novel Vague. En primer lugar, la iluminación es, durante la gran mayor parte de la película, elevada. Muchas de las escenas ocurren de día o en una estancia con luz artificial fuerte. Sin embargo, hay otras escenas, como las que comparten de noche Emil y Angela en su casa, en las que la luz es tenue y la fuente que las emite es tan solo una lámpara de cuarto. Dicho objeto alumbra poco y, puesto que a través de las ventanas no quedaría muy claro si es de noche o de día, la cantidad de luz que emite la lámpara nos hace entender que es tarde, que es una hora en la que los ojos están cansados. Este ejemplo no es el más representativo que hay en la película. El puesto lo ocupa la escena en la que vemos a Angela actuar por primera vez, disfrazada de marinera. Al final del número artístico, un técnico de luces del lugar la apunta con un foco con lentes tintadas de distintos colores. Este va alternando los tonos, pasando de azul a rojo, de frío al cálido, conforme la mujer sigue cantando. Aquí se crea un ambiente íntimo en el que en el fondo se ve oscuro, pero el rostro de la protagonista es el centro de la atención por completo. Vemos sus facciones coloreadas por las luces del foco y sus expresiones están en primer plano. Incluso mira directamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared con el espectador. En segundo lugar tenemos el sonido. En segundo lugar, este elemento posee gran fuerza dentro de la película dado que muchas de las escenas van acompañadas de música. En la actuación que hemos mencionado o en la escena donde Angela y Alfred imitan poses de baile, tenemos música, también editada con pausas en el segundo caso. De igual manera, las situaciones que se dan entre Emil y Angela en su casa vienen acompañadas de melodías de carácter similar al de los diálogos, creando en torno al espectador una sensación mayor, más empatía con lo que visualiza. Cabe añadir que las escenas con jump cuts también incluyen sonidos, concretamente cuando se producen los cortes de una imagen a otra, enfatizando en la elipsis. Los elementos audiovisuales que forman parte de la película son claros. Encontramos el color, muy importante a la hora de reflejar la naturaleza del entorno y de las emociones de los personajes. Las tonalidades de la calle y del piso que tienen Emil y Angela son apagadas, descoloridas. Sin embargo, cuando ella baila en el local o se le ve actuar unos instantes en la calle yendo con Alfred, su ropa y el entorno que le rodea obtiene saturación cromática, es decir, los colores son más vivos. Los primeros planos también son un elemento recurrente, a través del cual podemos contemplar de cerca las emociones que pasan por la cabeza de la protagonista, atrapada en una lucha interna en la que chocan su deseo y la vida real. También forman parte de este cómputo de elementos audiovisuales los pequeños detalles apenas perceptibles en la película. Uno de ellos, el más notorio e importante para nosotros, es el de la pareja besándose junto a la entrada de la casa de Emil y Angela. Estos dos individuos se encuentran allí cuando ella llega de pasear con Alfred, así como cuando este último se va. Comprendemos que la apasionada pareja simboliza el deseo ferviente que siente Angela hacia el amigo de su novio. Gracias por ver el video.